Y bueno, un hombre que te queda y que te llene la nevera. Último tema. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chukera y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Ay, 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 ay. Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes. Debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces. Si quieres, acompáñame. Pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva. ¿Dónde me llevan los acorbes? ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquera y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquera y cuando tengo me la gasto en un señor amor? Por la luna llena. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquera y cuando tengo me la gasto en un señor amor?